Más de 60.000 servicios fueron proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2005, relacionados con la defensa de los derechos fundamentales. En sus ocho oficinas foráneas y en el Distrito Federal, la CNDH atiende a víctimas del delito dando orientación jurídica y psicológica a mujeres, niños, adultos mayores y personas de todas condiciones sociales. Los servicios de la CNDH son gratuitos y la información que se proporciona es confidencial. Contra el abuso del poder, la CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo.